El sentimiento santiaguero Para todas las solteras que ya vienen Para bailar y para gozar Con mi orquesta Tu orquesta de moda Super sonido huanca Y ahí va Los tenores De los hermanos Percy, Johnny, Orguela Y grabando para Producciones musicales Guillari Fesandro y Luis de la Cruz Esta noche Nos veremos Esta noche Bailaremos Los dos ritmos Santiago Y ahí va Y ahí va ¡Aca, ca, ca! ¡Aca, 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 ca, ca! ¡Aca, ca! Así con ganas, con ganas Emilia Camayo marcha Y sus engreídos Diego, Ángela y Choja Morihuela Camayo Para las hermanas Giovanna, Julie Bonifacio En Guancayo Santiago ¡Perú!